Tu piel brillará rápidamente con esta vitamina E. La vitamina E tiene numerosos beneficios para la piel y el cabello. Casi todas las cremas en las tiendas contienen vitamina E, pero a veces pueden ser costosas. En este artículo, le presentaremos cómo hacer suero facial facial con vitamina E. Úselo por varias noches y los resultados les sorprenderán. Ingredientes necesarios. 2 cucharadas de gel de aloe vera. 1 o 2 cápsulas de vitamina E. 1 taza de aceite de almendras. 2 cucharadas de agua de rosas. Instrucciones. Coloque el gel de aloe vera en un recipiente y agregue el agua de rosas. Revuelva bien y abra las cápsulas de vitamina E y agréguelas a la mezcla. En los extremos, agregue el aceite de almendras y mezcle de nuevo. Coloque el suero en una botella limpia y úselo todas las noches. Masajea la cara con movimientos circulares durante unos minutos. Los resultados serán evidentes muy pronto, y serán increíbles.